Nosotros como docentes de la UNASAN hemos acordado en una asamblea bastante masiva, hemos acordado participar activamente de este parque en los tres días. En ese sentido, nosotros como universidad estamos prácticamente demostrando a la población que lo que definitivamente debe ser una universidad es ligarse al pueblo y estar prácticamente en este tipo de respuesta a un gobierno que prácticamente se ha olvidado la población, está desentendiendo en todo sentido y ahora es muy notorio la inseguridad. Pero también el Congreso. Lógicamente, cuando hablamos de gobierno hablamos también de Congreso. Pero es que hay ejecutivo legislativo. Hablamos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial también, ¿no? Porque definitivamente los tres poderes prácticamente dejan mucho que desear. Lógicamente no es presidente, definitivamente. Con todo lo que está pasando hoy en día, la reacción del pueblo, ¿espera usted que pueda reaccionar el gobierno? Definitivamente este es un jalón de orejas al gobierno. Debe reaccionar. Porque ya el pueblo está cansado un poco más y ya pues definitivamente esto puede llegar a situaciones mayores. Pero también esto no debe escapar por reclamar también a nuestras autoridades locales, centrales y regionales, que también está pasando piola. Definitivamente. Todo sonó, lógicamente. Empezamos con el gobierno central. Lógicamente el gobierno regional que también es una decepción tremenda. No, Coqui Noriega, que tenemos cierta esperanza de un joven profesional, pero parece que no está haciendo lo que dijo. No, Coqui Noriega, que tenemos cierta esperanza de un joven profesional. No, Coqui Noriega, que tenemos cierta esperanza de un joven profesional. No, Coqui Noriega, que tenemos cierta esperanza de un joven profesional.